pero bueno estamos acá para ver lo que trae el evento de aniversario del brondas 2 vale vamos a revisar según el calendario tenemos un show especial de primer aniversario un big bienvenido nos dejaste todos sordos la verdad pero muchas gracias no sabía que la bueno para que después digan que el agua no suena increíblemente fuerte el anuncio vale tenemos siempre y somos y un evento de lo que vale y lo vamos a revisar pero este debe ser el mismo evento el año pasado aquí tenemos un login de 120 fragmentos de estos azules vale el event shop este es amigo este es ojito esta esquina es de aquí ojito bienvenida y bienvenida y bienvenida no tenemos derechos león primeramente porque somos de la tan bueno eso es verdad y si eres un poquito más morenito en el caso de que no seas menos derechos tienes por mano imagínate yo no tengo y soy blanco imagínate a alguien un poquito más racista no está complicado esto está complicado 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 y que gachitas dejaron en inicio este año buena 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 pregunta vale que tenemos acá este shop everton shop mira tenemos por una esquema tenemos 60 fragmentos que esto te da un personaje azul lo voy a comprar porque bueno por una esquema por 700 gemas tenemos un personaje morado lo voy a comprar también para tirar lo que más tenemos aquí las están es decir que selección 6 allá vale no no me interesa uno de equipamiento para cristal viento bastante basura la tienda siendo sincero bastante basura la tienda y se resetea en 21 horas vale lo que no suena son las resuscripciones y eso es lo que tengo que ver muy siento las resus no suena pero porque no tengo como se llama creo que no tengo no tengo como se llama él he organizado el tema de la medallita hermano me falta eso de hecho lo que mandarle a hacer y más lo que tenemos aquí que es esto es de encontrar en music video release de historia vale vamos a ver esto bueno verlo entre comillas lo vamos a esquivar a ver qué quiero de esto o hay tres skins una skin para mefistófeles una para aquí y una para homeland o ojito mira 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 qué buena ahí está en la esquina que bonita se vende ahí 2 qué bonito bueno aquí tenemos el bingo y el bingo está bueno a el bingo está buenísimo el bingo de de primer aniversario porque todas las casillas te dan tickets menos esta que te da un chest para el gemas de artefactos y al completar el bingo te dan 1200 gemas interesante estos tickets de dónde se entienden a no no dice dónde se entienden vale me imagino que haciendo el contenido se van se van obteniendo estos tickets oye pero la skin gratis cabros skin gratuita solamente por hacer lo que hice el bingo está bueno 1200 gemitas no sé si tendrá más reward info a ver no sé si tendrá como recursividad esto porque esto dura 25 días vale 25 días a menos de que esto sea muy difícil de llenar yo creo que 25 días un poquito excesivo bueno quizás hayan dado muchísimo tiempo de más para que todos lo tengan pero no sé si es que esto cuando se llene saldrá otro vale no tengo idea primero aniversario tendanz vale aquí tenemos login de primer aniversario donde con esta caja nos van a dar a vale esta es la caja esta es la caja que nos van a dar una aquí nos van a dar una jongla y una mefistófiles vienen tres personajes en esta caja espectacular esto es increíble esto es increíble porque son copias para cada personaje en el caso que las tengas y si no las tienes son tres personajes que totalmente nuevo para la gente nueva esto es muy bueno para la gente que va entrando porque aquí tiene tres personajes que son todos buenos sobre todo las con la ni la que son personajes o la verdad y además acá tiene una skin para esos personajes entonces estaría partiendo con tres personajes buenísimos con el skin increíble la verdad que está muy bien el día 2 tenemos 10 tickets el día 3 tenemos esta caja vale 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 y en esta caja nos dan comidas vale 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 nos dan comidas vale tenemos 10 tickets de artefactos aquí tenemos una caja de personajes que estoy a elección a selección y quiero ver si están los los personajes ailingües bueno no la conozco aquí yo ya me perdí un poco daphne la mano la chao lian no estarán los ángeles ni los demonios supongo la lute no creo que estén los ángeles y los demonios la verdad siendo sincero rebeca mija no 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 están los ángeles y los demonios vale pero por lo menos buenos personajes 2.100 gemas y aquí viene el personaje nuevo aquí está la eve que el personaje nuevo que es de séptimo día de login la verdad que yo recomiendo totalmente que hagan el login a de hecho lo voy a hacer va a ser puro login vale que más vale que más 100 aniversario free summon vale estos serán de una lo vamos a ver después el evento de clove mira antiguito el evento de clove vale a ver event stories ah mira vale esto esto nosotros lo hicimos el año pasado la gente que viene del ever soul que estuvo conmigo hace tiempo estos del año pasado y claro efectivamente esto ya está comprado ya como ven esto está comprado porque esto lo compré el año pasado en la esquina en este caso de la clove de la se me olvidó el nombre de ella y el cosita aquí que puedo volver a bueno que puedo comprar que me faltaron como por ejemplo los soul memories que no los compré porque obviamente yo prioricé la esquina así que hoy ya no está mal no está para nada mal y si hacemos el evento historia tenemos 1 2 3 4 5 6 7 tickets y un fondo me imagino que será esto un fondito son siete tickets no está mal tenemos otro login de celebración de aniversario no de no de nuevo año de año nuevo vale donde tenemos 1 2 3 4 5 6 mil 200 gemas y 10 tickets no está para nada mal vale y a cosi que uno no es bueno no sé leer esto pero esto está en en alemán está esto even stories vale otro evento vale vale perfecto también tenemos siete tickets y dos fonditos me imagino vale ya christmas vale esto es de navidad tenemos un arbolito para nuestra nuestro housing tenemos tickets y tos también vale de los tres tipos tenemos son memoria azules que esto sirve de comida a esto le quedan cuatro días o sí así que no sé si que se pueda formar mucho pero bueno cuatro días tal al día de hoy christmas engage shop que es esto a ver vamos a verlo vale este otro shop de navidad donde hay dos dos skins vale tenemos dos skins skin de garnet y tenemos la skin de de dora vale 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 este evento de mil aquí en cuatro días no creo que se alcance pero ojito que tuvieron buenos eventos de aniversario de navidad sobre todo el season pass de navidad que todavía le deben quedar un par de días bueno mira tengo que unos tres tickets para rescatar perfecto y aquí venía la skin de catering catering de bueno como de no sé qué será eso pero está bien a no terca el millón cuánto le quedé estos cuatro días también bueno esto ya se está por terminar el dual kit por dos también el primer aniversario los rivers por parte y por tres buenos puestos para lo hacen los partidos dan por tres de recompensa no está mal la verdad a mí no me importa pero bueno es de en return una tienda en chica vale esto es por esto es como él cuando vuelvo esto después por volver vale me dieron 10 tickets por volver hace cuánto que no jugaba no lo guiaba hace un mes vale no lo guiaba hace más de un mes más o menos y me dieron 10 tickets después me dan una moneda aquí cinco tickets de artefactos bueno otros consumibles aquí y 10 tickets de tiro d de escala de cómo se llama d desde tipo no está mal esto como les digo es por volver a jugar yo dejé jugar la última vez que entre fue hace como un mes un poquito más y él es en bootcamp bueno esto también es por llegar cuando completo todo me van a dar esta cajita que me dan comidas vale comidas comidas y esto viene bien para los personajes para subirlo oye no está nada mal no está nada nada mal las cosas primer aniversario y acá mira tenemos otro login más o sea no son mira tenemos un equipamiento completo exclusivo de aniversario tenemos un marco que es esto un icono un sticker vale y esto que lo que es hay esto para el hosting hoy esto está muy bueno a un equipamiento absolutamente completo algo para el puso un un cuadro de icono y ya está guay que no me acuerdo lo que era ya o un sticker ojito a ojito 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 bueno vamos a recibir todo vamos a tirar todo lo que tengamos no más qué es esto mira bien bien aquí tengo un par de tickets más para tirar un par de cositas más aquí no hay nada no no hay nada vale perfecto morris y todo lo malo del sol paz con ese si vamos a seleccionar esto perfecto y vamos a conectarlo oye pero no todo lo nuevo está bastante bien está muy 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 bien vamos aquí el cacho bueno que me sale todo como nuevo obviamente porque no me metió hace tiempo y que me sale con punto rojo este de aquí porque es gratis vale vamos a recibir esto también el semanal también obviamente porque no me metió y esto el mensual este sí es bueno y también se nota porque yo no lo que vas a más de un mes y con ese se se nota aquí en la pues bueno no me interesa no me voy a poner a ser pues ahora al menos que me den mira me den un elemento para el hosting pero a valet estos son cosas nuevas porque yo no he hecho nada y me están dando todo vale esas son cosas nuevas vale no la voy a recibir la vamos a ver después otro día código vale vamos vamos a ver ese código vamos a ver ese código donde era aquí en el sitio a con cupón code vale a ver 1 s t a nif es cero 0103 o si sirvió si sirvió el código vale 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 buenísimo ya agradecido vamos a ver lo que trae y 2100 gemas ojito buen código a 2100 gemas y porque sean 2100 códigos no está nada mal bueno aquí tenemos mi preciosa lute aquí bueno se me olvidó el nombre oye pero esto tenía tremendísima guay fue la con la cita obviamente la llame y aquí está con el de nuevo la luz te va a mirar los somos gente que el último que falta volver que habían 100 tiros gratis no sé si están aquí están acá los tiros están aquí los tiritos gratis vale vamos a tirar todo lo que tengo vale vamos a tirar todo lo que tengo de íbamos a ver los banners de aquí pero vamos a tirar todo lo que tengo voy a tirar el violito gratis diario vale no nos salió nada obviamente y acá vamos a tirar se ha estaqueado cuatro veces vale o sea que esto y que estos tiras son diarias estas tiras son diarias vale o sea que tengo seis días más para para invocaciones ojito vale primer personaje ya primer personaje épico vamos a ver si sale uno más no salió nada más no me fijé si estaba en pit o no y una vivien me viene bastante bien me viene bastante bastante bien y vale una vivien me parece bien obviamente un tir free sumon vale vale son diarios son diarios no son acumulables son diarios vale 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 pero son 100 tirados o sea que durante 10 días vamos a tener bien multi vale eso está bien eso está bastante bien la verdad sumon de artefactos tengo para tirar de artefacto no tengo 38 vale vamos a tirar esto vamos a tirar eso nomás vale vale hartas copias de este a me me sirven me sirven bueno la verdad tampoco es que quiera volver a jugar pero siempre vienen bien mira ese no no lo tenía y salió por cuatro vale el este es el que necesito bueno estos dos la verdad en la de lute y la chita vamos quedan tres tiraditas más vale perfecto bien 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 que me siga saliendo el espador no más para la lute oye no me salió ninguno salió una buena masa vale me parece bien una yagrush dos yagrush vale último tiro de cinco y después quedan tres yolitos vamos a tirar todo nomás vale salió por cuatro esa tira estuvo buena vale vamos con la otra y vamos con el último tiquet vale bien que es esto garante de epics de startix sumon ah pero este es el de pago vale vale este es el de pago tira de amistad tengo 500 vale vamos a tirar los 5 multis de amistad vamos a ver si van saliendo cositas obviamente voy a ir adelantando porque hay harto que tirar y quiero tirar todos juntos de momento nada segunda multis nada de amistad en la multis de amistad tiene menos chance que la normales sociedad de momento nada cuarta multis nada dana montoya dana montoya rodríguez un saludo muchas gracias por estar aquí creo que es primera vez que te veo acá en el directo bienvenida bienvenida espero que estés muy muy bien oye oye no salió nada increíble no salió nada por tipo tengo 9 tickets no los voy a tirar porque prefiero tirar la multis en vez de estar tirando por uno y los tickets normales los voy a tirar todos vale los vamos a tirar todos así que vamos allá tengo 45 los vamos a tirar vamos a tirar los 45 ojo ojo bien 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 a ver si sale algo ojo doble bien vamos que se puede vamos que se puede ya de momento nada una dora me salió dios mío ni la ocupo y la tengo no sé cuánto la tengo subida ya falta una más uh esta es nueva esta es nueva oh edit no la conozco ojito mira ojito ojito una fairy oh esta bonita bien 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 personaje nuevo esta bien me gusta me gusta esta bonito el personaje esta bastante bonito a ver el costume ah bueno ah bueno esta bonita hermano si esta bonita esta bonita mira interesante personaje este personaje nuevo eh quedan tres tiradas más vamos a tirar vamos a tirar nada con esta bien opa donde están mami ojo se convirtieron dos y yo la esquivé dios mío uff oye que buena tirada que buena tirada una 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 Claire y una Rebeca mira todavía me acuerdo todavía me acuerdo tremenda tirada yo la esquivé vale vale vamos por la siguiente ojo no te puedo creer otro más otro más y doble también ah no casi aprende ni que no ni que mierda vale a ver partimos con una fría oye esta es tremenda waifu un poco fea de Karen pero es tremenda waifu una Karen también tremenda waifu la Karen una Alicia Charin Rose no te puedo creer no te puedo creer cuánto tiempo sin verla y ojito que le hicieron animación de entrada porque antes no tenía oye tremenda animación de entrada que le hicieron a la Renea porque antes no tenía ojita está bien está bien me gusta me gusta bueno el personaje no es tan bueno pero buenísimo buena 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 vamos por la última multi de acá oh dios mío otro más no te puedo creer vamos dame dame 3 bueno casi era mucho pero el juego se porta bien cuando lo dropean la verdad es que sí mira una Talia me viene bien la Talia tenía nada de copias de ella así que excelente la Talia la Talia tenía entrada también no no me acuerdo oye pero que buenas multis que buenas multis vale que tenemos aquí nada tengo 3 tickets no los voy a tirar otoja vale está la personaje nueva tenemos la Chloe que bueno la Chloe ya la tengo y la Naya también la Naya también ya la tengo a esta personaje le quedan 4 días vamos a tirarle esta PJ cuánto le voy a tirar realmente tengo para 3 multi y nada más ni siquiera me alcanza para la cuarta aquí así que su entrada era más corta la remasterizaron puede decir puede que tenga razón porque no me acordaba de esa entrada vamos a tirar aquí vale de momento nada a ver si tenemos fake no lo voy a adelantar por si acaso y nada 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 vamos por la siguiente multi me gasté toda la suerte no te puedo creer que me haya gastado toda la suerte con los otros tickets vamos transformate no no te transformo vamos que una multi más vamos que se puede vamos que se puede no te puedo creer fallé miserablemente bueno no importa no no salió nada bueno no está mal oye la tirada bastante buena ahora quiero ver el inventario porque el inventario debo tener fragmentos ah mira no solo es la sorpedia vale vamos a revisar esto al tiro aprovechando abrí este link mira aquí está este es el link de la edit que sale con la claudia bastante bien y me falta yuria vale falta yuria aquí sería no aquí también me falta la garnet yuria garnet me faltan yuria y garnet mira vamos a abrir esto obviamente porque son tres personajes aquí gratuitos que nos regalaron vale tenemos vamos a hacer los personajes tengo cuantos fragmentos morados debería tener 60 tengo 118 mira tengo casi para 2 vamos a sacar el aki y la jonglancita la jonglancita linda la jonglana pero no más lindo que todos ustedes la gente que está aquí viendo muchas gracias a todos por estar aquí chicos agradecido 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 vamos a abrir las comidas y aquí bueno aquí lamentablemente tengo para uno solo así ah no esperense un poco en el shop debería tener para comprar por polvos puntos de pvp o algo debería tener algo por lo menos a ver quiero ver bien aquí mira 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 esto mira esto tengo para comprarme dos vamos a comprar vamos a comprar ese y vamos a comprar ¿podrías revivir el ever solo el canal? no el labyrinth ah no aquí en el labyrinth si en algún momento vuelvo voy a ocupar los puntos para sacar a la adrián a ver en el town bueno aquí no compré nada en la guild tampoco en la arena bueno juntar para la llame en los artefactos nada en la neville soul tampoco y acá tampoco vale tenemos gracias guapo de nada de nada de nada vale entonces tengo para abrir tres ¿qué quiero? los nuevos personajes que me sacan los nuevos personajes a ver ¿a dónde está la Edith y la Garnet la Garnet es la rubia la Eileen aquí está la Eileen a ver oye se ve bien no tiene una oreja como furra y no te puedo creer es furra también bueno aquí casi todos son furros en todo caso ¿dónde está la Garnet? aquí está en la rubia ya me falta la rubia y la pelirroja y me salgan personajes que no tengo ojalá y si me salen personajes repetidos bueno no sé mira me salió una la nueva me salió la nueva me salió una Tafne y una no me acuerdo cómo se llama bien no hermano no 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 a mí no furro yo no yo no furro a ver aquí en el soul no aquí no es aquí no es pero bueno vayan para que vayan viendo también lo que tengo pero lo vamos a dejar hasta ahí primero que nada oye lo del primer aniversario primero que nada para que vayamos cerrando el tema del primer aniversario oye la verdad es que bastante bien siendo sincero bastante bastante bien todo lo que hay de celebración vale de todo lo que hay de celebración vale bastante bueno bastante generoso también hay que decirlo muy muy generoso y está bastante bueno para volver a jugar tanto gente que lo dropeó como yo como para la gente nueva está está bien está bien 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 la verdad si tú eres nuevo como les dije yo al principio si tú eres nuevo tú por recibir esta cajita dónde está esta cajita vas a recibir tres personajes que son los tres de acá y además acá por bueno por saltarte esto bueno si lo quieres ver el videito lo ves no más pero si te lo saltas vas a recibir las tres skins para los tres personajes que te van a dar eso solamente eso sin mencionar todo lo demás que hay gratuito el bingo el login de siete días que hay aquí los eventos que todavía hay la verdad que está está ¿cómo se llama? bastante bastante bien la verdad así que ¿no? en cuanto al primer aniversario oye totalmente aprobado totalmente aprobado muy generoso muchas cositas también como como se dieron cuenta hay hartos tiritos y sin tiradas gratuitas o sea 10 multis diarias durante 10 días que tienen que aprovechar entonces la verdad es que está bastante bien la verdad está bastante bastante bien esto es un juego en 30 minutos no hermano la verdad es que no estábamos revisando el ¿cómo se llama? el aniversario básicamente porque bueno el aniversario del ever soul no es algo que iba a cubrir pero el ever soul aquí lo jugamos durante muchísimo tiempo y la verdad es que ver el aniversario y lo bueno que es valió completamente la pena así que oye invitados todos a jugar por lo menos que aprovechen el aniversario ¿vale? ya si lo quieren dropear y jugar después ya cosa cada uno pero el aniversario la verdad es que está está muy bueno la verdad